Un kohen está en el bit of the Knesset y no hay reví, solamente él está, ahorita qué voy a hacer, está subiendo dos veces, le preguntó que es bonito que él va a decir cuatro barajos, y a subir uno, a subir, es mejor de salir afuera y leer normal, porque no hay reví. No hay problema, él puede subir primero, dos barajos, y después subir otra vez como levi, y otros dos barajos, y tiene cuatro barajos para tener ahorita solamente 96 barajos para este shafat. La pregunta es, esta es la pregunta bonita, ¿qué pasa si es todo el moed zúkot, y ahí solamente todo el mundo, no hay reví? Todo el moed zúkot es un problema grave, porque él va a repetir igual, él va a repetir igual, es poquito raro, como él va a decir cuatro barajos, y el mismo pesukim, no es otros pesukim, lo mismo es repetir, entonces él dice, ¿qué es este? Igual, 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 dos veces? Aquí hay discusiones, vamos a peskir, pero la harajada, porque es así la obligación de la día, de zúkot. Él puede subir, coger, y le vi decir a brajot, un casal, o mismo pesukim, el 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 dos veces. Pues un casal, por el moed zúkot, tenemos también este permiso para, para al cohen, de subir dos veces. Es una persona, él estuvo en Beta Knesset, Y el vio, de la Araboino particular, hizo un quiduos, de la abend Michael, hizo un quiduos, y hizo un quiduos sobre un baso, plástico como este usted normal este no considera el problema es si hay otro vaso hay otro vaso normal vaso de plata normal de pincel o cristal tiene razón este persona no para repuntal chakam pero tiene baso en el palabra no berakha le vatala no dependes no si hubo nesta chakam y es esta problema grave si hay otro no, nosotros hablo y batala es así que si vol acá baso no cosida la baso y dice que no es así que no se le quede y no se le quede entonces si es la braca ayure se necesita ser otra vez ahora aval si él esta persona no hay otro hay suficiente permite no hay problema si quiere la familia puede pensar de usa este paso dos veces no es una vez pensaba de otra tres veces tomar con este después agua y después tomar qué es con este que para esta paso cuando está una vez así puede ser las actividades también en el mismo está escrito mucho así pruebas de es considerada vaso de este vaso que el motivo que tiene a la persona es el paso no porque en el paso no puede aguantar dos veces la verdad es más o la verdad puede aguantar dos veces tres veces hoy veces cuatro veces también puede entonces considera basado no hay problema el motivo es así si el paso no considera basado es como una persona dijo que dijo sobre que sobrevino si no hay nada si no hay más no hay nada que tú necesitas vaso cosa va sin ver cosas no considera aquí dos entonces necesitas otra vez que dos entonces qué pasa con la baja primero está hermano porque no es que dos el vídeo no quiero aceptar el va a tomar el vino porque hace el fin de pregunta porque va a ser levantadas y la verdad es que no sirve trasera otra vez que dos como hace que la persona y una persona y a un arroyo y toma agua con las manos se toma agua con las manos vino también no que dos No, no, no. que quiere ninguna persona no toma manzana por el vaso y comer la mano también agua puede tomar la mano qué problema hay ovino este no hay problema problema que tú necesitas vasos y no hay vasos no se considera aquí no es que eso no vale por este motivo no tiene que ver con la atención mañana sigamos